Es momento de rendirte en este recinto ante Armadillos de la Sierra 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 Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo ¡Vámonos! El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen Y pasen los años Mucho más yo te quiero Hoy que tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron ¡Qué tristeza me da de saber! Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Yo no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamoraba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y leer tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el alto ojo De poderme mirar de secuidad De la luz de tus ojos ¿Qué tristeza me da de saber? ¿Qué tristeza me da de saber? Cuando te vi con él, yo te lo juro Que no sentí dolor en los senos, ni rencor Pasa al contrario Sentí comasión, padre Porque en él vi mi trato Y los errores de ayer Pensaste ser feliz, pero lo dudo Porque si no hay amor, todo es impuro Que me pregunte a mí, que si tú sabes que haré Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper ¡Como dice! ¡Cobre! ¡Más fuerte! ¡Bum! ¡Eso! Ojalá y no te amores Como yo me enamoré Ojalá y no te enamoré Como yo me enamoré ¡Alea a la verdad! ¡Alea a la verdad! ¡Alea a la verdad! Si no hay amor, solo es impuro, que me pregunte a mí, si tú sabes que haré, que tu corazón de piedra, que tu corazón de roca, nadie lo puede romper. Pobre de él, ojalá y no te enamores como yo me enamoré, pobre de él, pobre de él. Ojalá y no te enamores como yo me enamoré. Muchas gracias señores y señores, nosotros somos los Armadil de la Sierra, mucho gusto para todos ustedes, estamos conversando con todos. Gracias señores. Gracias señores. Gracias señores. Vamos. Gracias señores. 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 Gracias por ver el video.